¿Qué es, primo? ¿Cómo andas? ¿Conocí a este vato? No mucho, pero mucho, mucho. Agua. Agua con las aguas. ¿Qué es este? Caballero, ¿qué te gusta? No, no. Con lasavas no se abren. Con estas aguas. Agua, ¿no? No, no, no. ¿Qué es el otro vecino de Elio? ¿Qué dice, presidente? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Sí, pues también. ¿Cómo? Sí, sí. De hecho, de hecho está en el camino. El hijo está en el camino. Y luego, ahorita mire el... Puro llover Puro llover Pero si es lo que le digo Es que a mi si se me hace muy tánico para que la gente esté aquí No, no, si, si Si estás equivocando pues no van a estar aquí No, si, si, si Pero dice Luis que para 4 es ahí No creo No creo yo Que según los pronósticos del tiempo Lo dice No creo yo la mera neta que se corte esta 4 No vea las nubes no estaban así ahorita Esas ya no son de chiqui chiqui Esas ahorita avientan una bomba molotov de esa que hijo Saulito de cloduro de plata Y se va a venir un diluvio Ya esta mas fuerte Ahorita que llegamos Si 60% 70 a las 5 Esto es probabilidad Y no estaba así Y luego mañana el 80 80 y luego el viernes 60 Y luego el sábado 50 Hasta el sábado No Es que se debía Mira como algo adentro La de la roca 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 O si no esta seguro Que tiene que la roca La de la roca La de la roca No me acuerdo donde Mero iba Iba después del coro En el coro La de la roca La de la roca La de la roca La de la roca ¡Gracias! 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 ¡Saludos, carnal! ¡Gracias! Mira, aquí tienes al Tremendo... Dígale, ¿de dónde viene usted primo? En San Antonio El Salvo ¡Un ejerazo! ¡Primo Raimundo! ¿Ustedes le decían la caja de Johan? Primo... ¿Creés que nos va a prespar dos cajas directas? Si Si Yo venía pensando que venía al ampli Si Ya es pesando El primo que nos va a dar una respuesta a eso ¿Por qué? Porque a todos los bajeros se les olvidará la caja directa ¿Quieres que le digan la verdad o le quiero oír? Si, no, la verdad No, pues díganle a ustedes Pues no puedo hablar por ellos Yo no tengo ni idea Por los que conocen pues ¿Eh? No, pues puede suceder que Somos dos ministros Pero ¿Una o dos meses? ¿Tres días baña? ¡Ja, ja, ja, ja! Mi mano Levantaré Y su gloria No, no, ¡ahí está! No, no No, no, no por ejemplo sí, cuantos restos en el segundo el segundo por favor, el rataronas vaya el rataronas el rataronas el rataronas el rataronas el rataronas ¿sabe que? ¿sabe que? ¿no? ¿no? ¡oh! ¡ya, dame! ¿ llegaron de ti? ¿y batallas? ¿o? ¿no? sí ¿cuándo? ¿el viento? ¿el viento? ¿el viento? ¿que dice, bromo? ¿a quién andamos? bueno es un Gracias. ¡Suscríbete al canal! Primo Daniel de Rieleros del Norte, el primo Nacho Galindo, el hermano del primo Nacho, Gustavo Galindo, acá el primito Alex, un peñón de capitales, aquí andamos alistándonos para el evento, vamos a cantarle a toda la gente en nombre de Dios, desde Uchinaga a Chihuahua, así es. Haga planes y véngase a gozar aquí en esta noche con todas estas agrupaciones, será bendecido. ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para quitar los sujetos ya va a poner los cuestones para llenar, ¿sabes? Ok. Oye, grame, coño. Tranza. Me pasaron la... ¿Cómo nos quemamos ahora? ¿Pero dónde va a estar subiendo todo este material? Porque ya busqué y no hay nada. Oye, no sé, no se publicé ahí. La situación es aquel que lo que está pasando con una máquina... Sí, 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 sí... ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien? Bueno. ¿Qué tal mis amigos? Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 Me gusta que le piquen las tortillas ¡Ja, ja, ja! ¿No es moda ese pedo, verdad? ¡Sí! ¡Sop moda la hipzesa de Chary! ¿Ah, sí? ¡Qué horror de ese pedo! ¡Es terror de ese pedo! ¡Qué grañón! ¡Cantada! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Espera! ¡Ya ve! ¡No llegan las incisiones! ¡No llegan! ¡¿Tienes una alcantarra? ¡Sí, para... ¡Sin! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡¿Estás ahí?! ¡D supers! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.